Yo iba a caerle a la casa ¿Dónde vamos a hacer? A la casa, al sitio Vale Ok Digo yo que si estará en lo de blogusarte ¿Sabes por qué? Porque hay un logo Pero el logo está... Pero él lo puede coger, habrá jugado Y si ya llegan y lo coge... Eso para llegar a lo nuevo ¿Dónde se lo coge todo el mundo? Va a cogerlo Esto para devagar, para coger arte ¿Cuánto? Por unos 250 metros 250 metros No sabes por lo que me he encontrado, eh? Mira que escúpita Tengo La... La... Ufff... Es que es la penosa que pico Ya Pero cuando la penosa se va a entrar, ¿no? Pero no la pejones con busca otra, que tío Oye, sí, mira Los pequeñones... Los pequeñones... Toma, toma... Comparto, eh... Comparto... El huevesico... Aquí... Para que te descometerá el culo... Y... Y... Voy a ganar, pues... El huevesico... El huevesico... Un huevesico... El huevesico... Y... El huevesico... El huevesico... Quanto dura... ¿Qué vas a hacer? Nada, le disparaba ahí a un rojo, se vi ¿Pero por qué le dispara? Porque estás tirándote por otro Ya, por eso no estás disparando Por eso no nos va a acercar ¿Qué vas a hacer de camaguros, ah? Estás metido por la raja esa Me han matado dos, eh ¿Me han matado? No Espérate, que voy para ya coger una cosa No tengo que irse de munición Déjame la bala No, nada, vente aquí Que hay buenas cosillas ¡Corona, cabrona! ¡Corona, corona, 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 ¿eh? ¡Hombre! ¡Ya tengo yo! ¡Pobre! ¡Viene alguien volando, lo que sea, con la cochila! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, eh! ¡Upa! Es el de la otra corona que iba a por tu colega Sí, mira, nos lanzaba mierda de esta ¿Mierda? Sí ¡Lanzaba mierda! ¡Lanzaba mierda! ¿Y qué hay otro? Otro lanzaba mierda Tiene el mochilado, ¿no? Ya Mochilado, ya Cuidado, buenísimo, ¿eh? Eso es que no hemos tenido que hacer nada, ¿eh? ¿Te has puesto la mochila? ¿A volar? No 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 me importa, ¿no? No me pierdas, pa' favor Tenemos corona, ¿no? Si ganamos, sigo yo para los estudios de maestral, ¿eh? Y aquí está la del puntito, la del puntito, ¿no? Lo que conocéis Que no sé cómo se llama esta Asalto de Ráfalo ¿Esto qué tira entonces? A ver, voy a probar ¿Qué huevos? Los huevos rebotan ¿Qué? Que botan y rebotan los huevos Es como una caca, ¿eh? Una caca No, es, ¿eh? ¿Y a ver en mitad de él? Sí, pero aquí es parado allí y a flotar en el otro lado ¿Qué sirve esto? No, ¿eh? Yo me voy a cincular Me voy a cincular Me voy a cincular No, voy a cincular No, aquí es parado allí Sí, yo vivo ya Sí, yo vivo ya Ya, ya lo saco ¿Qué hago? Deja el contrato por aquí. Vale. Muy bien, vente para acá, que está de chingos. Ya ves que puedes bajar un coche. Ahorita no se lo absorba, ¿no? Vamos a bajar las placetas. ¿Qué? Vamos a bajar las placetas, ¿no? ¿Está picando el camino de la basura o algo no puede bajar? No, vamos a bajar las placetas. Por eso... Vente para acá, que viene... ¡Aquí se muera! Súbete. Un tanque por ahí al lado. Ya, pero el tiró el botón. Ya, ya, pero es que por aquí por la carretera corre más. Allá ha ido. Es que hay otro que está construyendo. Un tanque por ahí. Un tunón. Un tatuador… Un tatuador bak arriva. Una cosa más casada para el otro duro. ¡Waah! ¡Esto es un poco la cabeza! Con la MK7 ¡Ah! ¡Ah! ¿Ha llegado por aquí? ¿Estás disparando? ¡Ya! ¡Me traba ya sin mi chumis! ¡Ostias! ¡Te quita vida! ¡La punta es caída como yo quede! Como si fuera... ¿Sabes el contrato? ¿Sabes? ¡Joder! ¿Dónde está? ¿Es que está escondido allí? ¡Me quiero curar! ¡Ve por aquí un platanillo! Creo que es ahí lo he encontrado, ¿no? Sí, está ahí ¿Seguro? Estaba en el arbusto condido, ¿eh? ¿Duró? ¿Duró mucho la garrafa esa, la mochila ya? Porque ahora te has cogido la otra y la dejas allí, ¿eh? ¡No! 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 La mía hace fuerte escudo De vida es de 97 ¡No! 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 Pero es que nada de fútbol que haga da de fútbol ¡Vamos! Mira, el mini Me da uno mini Sí, bueno Aquí hay una garrafa de esta... ¡Venga! Mientras voy a tirar la garrafa, ven acá ¿Qué? 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 ¿Pero me tiré de una barata? Es un portavidas. ¿Eh? ¿Estamos parando por aquí al lado? ¿Me montaba en el caño? ¿Onda va? ¿Para el globo? Tira para zona, tira para zona. ¡Uf! ¡Diga, vamos! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Llego, 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 ven. Están volando todo aquí. ¿Vas a crear algo? ¿No sabía yo que te mataba cuando te callas con él? Quiero ver el cañón que diga que no. Quiero mirar el cañón ese que hay ahí. Para tirarlo. Y vamos. Súbete, súbete No, corre, no. Corro más, sí Mira, mira, coche, corra más Esa es lo de la corona que brilla cuando... Ya, cuando yo dejo que... Tiene gato Corre, tíbet Uh, también Corre, tíbet Viene para el puente, para el puente Para la gasolinera Puente está afuera Venga, estamos al lado de la doctora Me están atacando a la doctora aérea Me están atacando No, 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 no te veíamos No, no, no te veíamos Vente aquí conmigo Vente Vente aquí conmigo Vente Vente Ili Vamos a reventar coche porque, 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 porque Vamos, yo que sé Vente aquí Vamos a poner sin paso a un buquillo, ¿no? Espérate, pero después se pueden azomarte por ahí Por aquí Y aquí vamos a poner... Espérate, que ya ponen el techo, para que no disparen por aquí Ahí Sí, claro, claro, claro Vamos ¡Arriba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vaya en un baile! ¡Ahhh! ¡Es el otro vivo! ¡A mío, que me ha atado a uno! ¡Joder! ¡Es que el franco es para eso! ¡Para cuando está! ¡Qué franca se ha mandado! ¿En qué? ¡La has cargado! Esa que soy malísima con la franca Está disparando Está disparando a otro de abajo ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está? ¿Cuál ha puesto más lejos? ¿Viste o la otra? ¿Está bien? La otra ¿Qué está? Sí, la otra, esa ¿Y cierra, cierra, cierra? ¡Haz parada! Jojo, este roja y la tumba Correcto, no tiene mazón Le hice una... ¡Joder! Esta es patada la fuma, eh ¡Mirate! Como nos ha saltado a la estuva de aquí ¿Ve? Vamos a saltar a la hoja más o menos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me imaginas el punto de se me va a matar? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ya, pero vamos a aguantar aquí ¡Que viene, que viene, que viene! ¿Qué? Por ahí que venía, eh ¿Qué venía? ¿Habéis visto por ahí? Es que yo creo que venía Para arriba ¿Habéis visto el francazo que le metió antes? Sí, me lo he visto Es que soy épica con este franco En el panel franco, tira dos Gracias Es que tenía nada más de 1.4 1.4 y ahora 39 Sí Sí, hay que ir huevos de estos ¿Verdad? Ah, pero... ¿Tú tienes el huevo de mí? Yo todo Aguanta ahí Sí, sí, es que estamos viendo aquí, eh Y tenemos corona y todo, eh Por eso, por eso, aguanta, que no te ríen Aguanta aquí hasta... ¿Sabes lo malo de este recano? Que tiene mucho brillo, ¿sabes? Ya... Pero no vayas por tan gris No... Que ya se han encargado uno Míralo, 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 míralo ¿Ves? No, no lo veo Ah, sí, sí, ya lo veo Esto es... Es que están construidos... Es que no tengo ni batería, eh No, no lo veo Oh, no lo veo No lo veo ¿El francazo le puede dar francazo, güey? A ver, a ver, a ver No se me hizo colaborar No, no, se ha ido, se ha ido Mira, ahora, caral, caral o te haré Pero que se está moviendo muy rápido Está disparando Está disparando Está disparando Joder Se va a ir Mira, ahora, ahora, no te haré, esperate, 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 esperate ¿Dónde se pare? Se va a quedar de arriba Le está pillando la tormenta Se va a quedar por ese lado Y que va a venir uno a dar gusto riego Porque es la otra cosa Joder No, 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 no UBA UBA Francazo buenísimo Virgen ¿Has visto que es Francazo? Es Movin Es Movin Es Movin Para ese país de chicos Que nos van a ver con las coronas Este ya está ahí, otro ahí, otro ahí Está ahí, está ahí, está ahí, por ahí va Está ahí arriba Tenemos cuatro, Valentina Nosotros dos y otros dos Creo que son esos de ahí Estamos en zona ahí Quédate y quinta Está que hay un lugo ahí a la vez No pasa nada No pasa nada Si que no me va a crecer hoy Esto es épico, eh Yo creo que no sabe, este no sabe ni por donde la ha disparado Mira, 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 mira Mira, 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 mira Pero ve Arce ¿Lo ha visto asomarse? Sí Sí No ha disparado, pero no lo ha dado Yo creo que queda un enemigo y otro enemigo Porque yo he matado el equipo de otro enemigo, ¿sabes? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te están disparando? No, no, a mí Tengo pasos al lado Vale, el de arriba ya está bajado Porque le va a pillar la tormenta Ah, claro Mira, lo bien está aquí al lado, ¿vale, tío? Ten cuidado, ten cuidado, vete ahí, aguanta ahí Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí Entra los bombos alineados Mira, está disparando luz Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo que se maten Déjalo que se maten Vale, yo estoy bien o no Estoy bien, estoy bien Mira, 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 aquí Uuuuuuuh Se ha matado Uuuuuuuh Se ha matado Vale, amigo, quita, me está viendo el de arriba Está aquí quita Mira el de arriba construyendo No le disparen, güey, que tenemos por uno Ese no lo ha visto porque ha brillado la corona Uff, que brinda tormenta, Valentina, no me imagino de estar con ti este O más Esa es uno, ¿sabes? Es uno solo, creo Y lo viste tú con los... Uuuuuh Me ha matado Es la madre ¿Qué estáis poniendo el de arriba también? Uuuuuh Mierda No ¡Corona! Mira, mira, mira la corona Joder, da dos coronas Se quedó ahí Pero viva, son enemigos Eje, francazo la dao Tiene la corona de héroe No sé cuánto... Ahí va, ahí, chiquillo Vuelve a sala Vuelve a sala Vuelve a sala ¿Prede? Mira, ¿la comina? O si no No